Bueno, entonces, por esto esta serie de pláticas. Entonces les vamos a dar la palabra a los compañeros de medios libres, que en este caso nos acompaña el Pozol Colectivo, Radio Pozol, Proyecto Ambulante y el Colectivo Más de 131. Entonces vamos a empezar con el compañero Pepe, del Colectivo Radio Pozol. Ellos trabajan en Tuxtla Gutiérrez, son simpatizantes zapatistas, integrantes de la Red de Medios Libres de Chiapas, y tienen como trabajos coberturas colectivas de seminarios en el CIDESI y UNITIERRA. Hacen acompañamiento a organizaciones indígenas y campesinas del centro, Costa, Altos y Norte de Chiapas, tanto de adherentes a la sexta como organizaciones sociales no partidistas. Realizan trabajos de cobertura de medios con centros de derechos humanos. Entonces iniciamos con el compañero Pepe y posteriormente seguimos con los demás colectivos. Muy buenas noches compañeros, la verdad es un gusto estar aquí con todos ustedes. Reciban un saludo de parte del colectivo Radio Pozol de Tuxtla Gutiérrez. Gracias por la invitación al Movimiento Insumiso, Insumisa Zapatista, la cafetería Comandante Ramón, el Rincón Zapatista, por esta oportunidad para compartir con los compañeros de aquí del Distrito Federal y también con los compañeros de aquí de Oaxaca. La verdad consideramos muy importante este tipo de comparticiones, este tipo de encuentros, porque es así como nos vamos conociendo y nos vamos apoyando los unos a los otros. Así que quisiéramos iniciar esta tarde señalando que somos integrantes de la red de medios libres de Chiapas, con la cual se han hecho coberturas colectivas desde el año 2011 y se comparten conocimientos y experiencias que para nosotros, como lo decía hace un momento, si quisiéramos recalcarlo, ha sido y sigue siendo de mucha ayuda el estar en la red de medios libres de Chiapas, el trabajar de manera colectiva cuando así se requiere, el compartir material, cuando uno no puede ir a algún lado, pues están otros compañeros y viceversa, se ha estado trabajando con la red desde el 2011 y pues en lo particular Radio Pozol, el colectivo Radio Pozol, pues no se podría entender sin ese trabajo colectivo. Y bueno, también queremos hacer un reconocimiento del trabajo de medios libres a nivel nacional, ya que dan ejemplo de persistencia y capacidad frente a los monopolios de los medios de paga. Hay muchos compañeros que personalmente no tenemos el gusto de conocer, pero pues se han hecho enlaces, se comparten información sobre campañas, foros, manifestaciones y la verdad que a nivel nacional pues es un respaldo muy grande que haya este tipo de intercambios y de respaldo. También quisiéramos hacer mención, ¿verdad?, de la solidaridad que queremos manifestar con los compañeros de Regeneración Radio, que bueno, hace rato nos comentaba el compañero de lo que están sufriendo, de ataques por parte de porros de ahí de la escuela donde están ellos, así que nos solidarizamos con los compañeros de Regeneración Radio. Bueno, continuando con un poco el recuento de lo que ha realizado el colectivo, de cómo se fundó, somos un grupo de ciudadanas, ciudadanos, indignadas e indignados por las injustas condiciones sociales. Conocimos los medios libres, nos fuimos acercando en su mayoría con los medios libres por medio de una estación comunitaria en Tuxtla Gutiérrez, esta se encontraba en una de las colonias de la periferia de la ciudad, donde los servicios sociales, pues, son muy pocos o simplemente no existen, ¿verdad?, el agua, el drenaje, la luz. Entonces, la verdad que consideramos que en esta radio comunitaria que estaba en Tuxtla hace cuatro años, pues, fue una gran escuela para nosotros. Las transmisiones por FM tienen un gran potencial y nosotros consideramos que tienen un gran potencial y fue así como nos fuimos acercando a los medios libres. Empezamos a saber que teníamos derecho, ¿verdad?, a expresarnos de la manera que nosotros eligiéramos y a expresar los contenidos que también nosotros eligiéramos y teníamos esa libertad por medio de esta radio comunitaria. Habíamos también intentado llegar a algunos programas de algunas radios comerciales, pero no nos los permitían y fue a través de esta radio comunitaria que empezamos a conocer los medios libres, tanto en Tuxtla como en San Cristóbal de las Casas. Y bueno, esta radio funcionó aproximadamente cinco años y en el 12 de octubre fue cerrada por el mal gobierno de Juan Sabines, ya casi se van a cumplir cuatro años de esa fecha. Y bueno, fue entonces que empezamos a buscar otros medios para poder seguir informando y como muchos otros compañeros y compañeras encontramos un espacio en la red, en la internet, para seguir publicando. Bueno, sobre este punto también queríamos, quisiéramos recalcar que coincidimos, estamos conscientes con lo que mencionó el comandante insurgente Galeano en la pasada conferencia de prensa con medios libres, también con el comandante insurgente Moisés, ya que ellos nos recordaron que el medio que estamos usando ahora también es nuestro límite, el estar en la internet, es por eso que también ya sea por medio de otros colectivos, esperamos, realizamos fusiones, colaboramos para buscar la manera de tener medios impresos y también, bueno, asistir cuando nos inviten algunas otras radios comunitarias de San Cristóbal y algunas otras de otras comunidades que transmiten por FM. Con los pocos recursos con los que se cuenta, nos ha tocado acompañar a movimientos sociales, tanto del campo como de la ciudad, que resisten y luchan contra las privatizaciones, en este caso, en la capital de Chiapas, pues se está dando la privatización del agua potable y, bueno, la organización que es Chapanecos de Defensa del Agua, pues nos ha invitado, ¿verdad?, a acompañarlos en esta lucha contra la privatización. También otro movimiento que nos ha invitado es el de los que en su mayoría son señoras, son compañeras, están por la defensa del Cañón del Zumbidero y por el cierre de una calera allá en Chiapas, en específico en la comunidad de Caguaré. Eso es, en lo que concierne a las privatizaciones, también está, bueno, los compañeros que resisten, que luchan contra la destrucción del medio ambiente, los compañeros que están luchando por la defensa de los derechos humanos, por sus derechos laborales, también hemos estado acompañando ahí movimientos, en especial a las bases, los movimientos magisteriales que se han dado ahí en el Estado, junto con compañeros de la red de medios libres, hemos realizado videos, audios y también reportes de texto sobre esos movimientos. También acompañamos a los compañeros que están por la conservación de su cultura y por la defensa de su tierra y territorio. Aquí también queremos retomar lo que nos dijeron los compañeros zapatistas el pasado 10 de agosto y pensamos que lo ideal es que las comunidades digan lo que está pasando y que la mejor información es la que proviene del actor, no tanto del que está cubriendo la noticia. De ahí la importancia de ir, cuando se tiene la posibilidad, al lugar donde suceden los acontecimientos. Y bueno, aquí sí quisiera recalcar el trabajo que se ha hecho en colectivo con la red de medios libres de Chiapas, ya que sin el trabajo de todos en conjunto, pues no se podría realizar las coberturas, la información, toda la publicación de lo que las comunidades o las organizaciones nos han pedido que se cubra. Hay algunos compañeros que se enfocan más en la capacitación, tanto en las ciudades como en las comunidades. Hay otros compañeros que se enfocan más en la producción de materiales, audio, video, texto. También hay otros compañeros que se dedican a la traducción, tanto en lenguas originarias como en lenguas de otros países. Desde hace poco más de dos años, pues se han hecho trabajos en colectivo, en conjunto, tanto ahí en San Cristóbal, como también cuando es necesario acompañar algunas caravanas, tanto ahí en lo que es Chiapas, como fuera de Chiapas, caravanas también que han venido aquí al Distrito Federal. Y bueno, esto la verdad ha sido gradual, ha sido un proceso. Las comunidades poco a poco nos han ido conociendo y pues ahora poco a poco nos dan su confianza. Y sí, preguntan, siempre preguntan y llaman a que vaya a la red en su mayoría de las veces cuando es posible o cuando no, pues van parte de la red. Entonces, pues ha sido un proceso, ha sido un proceso relativamente lento, pero pues bastante gratificante, diríamos para nosotros, satisfactorio. y bueno, las comunidades pues ahora tienen esa referencia de que su palabra pues puede llegar a otras geografías, puede llegar a otros territorios, ser escuchados por otras personas y que también se identifican con su resistencia. Así que, pues el trabajo de la red de medios de Chiapas ha sido un trabajo bastante satisfactorio. La verdad, agradecemos a las comunidades por su confianza. Desde que colaboramos en lo particular del colectivo Radio Pozol, desde que colaborábamos en la radio comunitaria de Tuxtla, así como ahora por la página en internet, pues el propósito del colectivo ha sido retomar la voz de los de mero abajo, de los que resisten y compartirla con otras personas de muchos lugares que buscan medios alternativos para informarse. Al final de la pasada compartición del Congreso Nacional Indígena, el subcomandante Insurgente Galeano nos dice que en estos tiempos el medio principal de comunicación es la escucha y que los pueblos originarios son especialistas en el arte de la escucha. De tal manera pues que en compromiso del colectivo Radio Pozol es seguir retomando ese ejemplo y esperamos ser un espacio donde las compañeras y los compañeros de las comunidades, de los pueblos originarios y también de las comunidades urbanas puedan transmitir su pensamiento y su sentimiento por un mundo más digno y más justo. y bueno nosotros también queríamos compartirles pues un escrito del finado comandante Marcos del 11 de febrero de 2013 pues una parte con la cual nos identificamos mucho y creo que también la mayoría ¿verdad? de los que hacemos medios en ese entonces en el escrito posdata ellos y nosotros parte 6 las miradas parte 4 mirar y comunicar el comandante se preguntaba ¿por qué lo hacen entonces? refiriéndose al trabajo de los medios libres y se respondía una de las respuestas era tal vez porque piensan que la información es un derecho de todos y que a cada quien le toca la responsabilidad de qué hacer o deshacer con esa información tal vez porque son solidarios y tienen el compromiso de apoyar así a quien también lucha aunque con otros modos tal vez porque sienten el deber de hacerlo o tal vez por todo eso y por más ellas ellos sabrán y seguramente lo tienen ahí escrito en su página en su blog en su declaración de principios en su volante en su canción en su pared en su cuaderno en su corazón es decir hablo de quienes se comunican y con otros comunican lo que en nuestro corazón sienten es decir escuchan de quien nos mira y se mira pensándonos y se hace puente y entonces descubre que esas palabras que escribe canta repite transforma no son de los zapatistas las zapatistas que nunca lo fueron que son suyas de usted y de todos y de nadie y que son parte de una partitura que a saber dónde está y entonces usted descubre o confirma que cuando nos mira mirándola está tocando y hablando de algo más grande para lo que todavía no hay abecedario y que no está así perteneciendo a un grupo colectivo organización sexta secta religión o como se diga sino que está entendiendo que el paso a la humanidad se llama ahora rebeldía tal vez antes de dar el clic a su decisión que ponga en sus manos nuestra palabra se pregunten ¿valdrá la pena? bueno como colectivo el colectivo Radio Pasol respondemos sí sí vale la pena muchas gracias